¡Vamos a jugar el mejor juego en la televisión que se llama! ¡Cero a cero en el Día del Amor y la Amistad! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Los papelitos son temáticos. Temáticos del Día del Amor y la Amistad. ¡Ah! Van a hacer canciones, películas, series, no sabemos, así que celebramos el Día del Amor y la Amistad aquí en Venga la Alegría. ¡Manden a los más enamorados! ¡A los más enamorados! ¡Laura G, Silvia Rodríguez! ¡Muy bien! ¡Tiene la verdad y cara! ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Buenos pasos! ¡Ya vienen los reyes del plegatros! ¡Lo pueden perder! ¡Va a estar bueno! ¡No! Vamos a ver, Laura G que estuvo en tos a bailar. ¡Gran, gran conducción! ¡Ay, amigos, gracias! ¡Felicidades! A todos los que mandaron mensajes, se agradece mucho. ¡Un beso! ¡Ahí está! ¡Para que le den un prime time pronto! ¿Cuántos vestidos te pusiste? ¿Eh? ¿Cuántos vestidos te pusiste? ¡Me puse tres vestidos porque nunca sencilla! ¡Eso! ¡Gracias, equipo! ¡Nunca! ¡Vamos, Laura G! ¡Vamos, Luis! ¡No, Mar! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así dicen! ¡Vamos, Laura G! ¡Ojalá adivines! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Felicidades! ¡El corazón! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor tiene! ¡¿Cuál amor va? ¡Dos! ¡Dos caras! ¡El amor tiene dos caras! ¡Punto! ¡El amor tiene dos caras! ¡No sé! ¡¿Qué pasa, Lupita? ¡No sé! ¡¿Qué pasa, Lupita? ¡No sé! ¡Qué pasa, Lupita! ¡Qué pasa, Lupita! ¡No sé! ¡Qué pasa, Lupita! Un saludo a todos a los que están cruzados porque ayer vieron el superplucho digo, superplucho Digo, superpelucho ¡Pueblo dos, favorito cero! A ver, Pueblo dos, favorito cero le pregunto a cada uno de los conductores ¿Cómo está el corazón en este momento? Pide copiña, papá Ok Le voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿eh? Voy a hablar a Belinda, qué diablo. Le voy a marcar a Belinda. No vaya a ser que regresen. No, claro, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¡Lancenado, Rich, por favor! ¡Vámonos de que pasa el play! ¡Desafortunado en el 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4! ¡Desafortunado en ambas! Todos desafortunados. Oye, ven con la... ¡Use el hashtag Amor es BLA! ¡Vamos, Rich! Mejor de sin palabras. ¡Haztabado! ¡Vamos! ¡Corre el tiempo! ¡Ahora! ¿Todo está la película? La primera. ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Dos, uno, marca hoy! ¡Cuánto va ganando! ¡Dos, uno! ¡Viene Aleph Kumuru! ¡Vamos! ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? Está lleno de amor por todos lados. ¡Baila conmigo, Valentin! ¡Gracias a Dios! ¡Ven! ¡Toma, por eso! ¡No, por eso! ¡No, por eso! ¡No, por eso! ¡Defrensionó la neta! ¡Chema, ya sé! ¡Ya se la sabe! ¡Sí, que desea! ¡Un tantito para atrás! ¡Vamos, 20 segundos! ¡Aí, fuera! ¡Báfale, compa! ¡Báfale, compa! ¡Ambos equipos! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Pierrele! ¡La cita perfecta! ¡Pum! ¡Físical, fierta! ¡Eso! ¡Eso! A los fans de la cotorrisa no se la pierdan porque ya llegó ya llegó Ricardo ahorita lo vamos a ver muy bien, muy bien son dos marcados 5 vamos, vamos ¿saben por qué? porque Horacio y Cintia no se llevan no se hablan casi somos bien amigos 20 segundos 20 segundos Rodríguez vamos película 3 la primera la mujer la vieja la antigua la canción la vieja canción la antigua canción la alejada canción la última canción ese botecito ese botecito ese botecito si no se mueve se oxida ese botecito ese botecito ese botecito y para gozar la vida los chulos que salieron felices con el show de Medio Tiempo Pueblo 3 favorito dos marcadores del momento ¿quién va? vamos Mariano yo no le voy a preguntar mi corazón está disponible desde que nací nadie lo ha utilizado nadie lo quiere prefiero no preguntar ¿qué te dice Mariano? oye, el irme dice que lo voy a utilizar uno tres cinco venga vamos Mariano para festejarlo ¿qué es Mariano y William? no te llevan pero eso sí es verdad vamos vamos se odian en secreto gracias por invitarnos a tu casa en Miami bienvenido se odian públicamente listo 30 segundos por el tiempo 4 la primera loco loco y loco y loco loco y furioso loco y furia loco y payaso loco y loco y loca corazón amor loco 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 y estúpido amor física de pie física de pie física de física de física de ¡Física, visica, visica, visica! Tres, tres marcadores, se pone bueno en este 14 de febrero. Vamos con quién viene, Horacio Mayorobos. Horacitu, Horacitu ya viene Reyes del Playback. Estamos hablando. Ahora sí, tú. ¿Cómo está el corazón? Feliz de estar soltero. Esa es la alegría. Tres, tres, marcador. Dos, dos, dos. ¡Uno! ¡Qué bonito para ellos! ¿Quién? Sergio Sepúlveda. ¡Porque no se llevan! ¡No se llevan! ¡Porque se llevan! Me cae Horacio. Horacio Villalobos y Sergio Sepúlveda. ¡20 segundos! ¡No se llevan! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! Película 4, la primera. Amor de media luna. De medianoche. Amor de medianoche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene el Capimérez! ¡Venga! Está pleno, lleno, embriagado de amor. ¡Muy bien! ¡Qué bonito, Capito! ¡Qué borracho de amor! ¡Besos a Mitzel! ¡Besos a Ana Mariana! ¡Ay! ¡Puro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Aquí! ¿Qué hacen aquí? ¡Vamos, Capi! ¡Vamos al teatro! ¡Muy hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gratis, aparte! ¡Es increíble! ¡20 segundos con el tiempo! ¡Escuchamos todos! ¡Felícula, canción! ¡Felícula! ¡5, la primera! ¡El A! ¡Córrele, papito! ¡La flauta! ¡La pipa! ¡Ah, la pasta! ¡La pasta! ¡La espagueti! ¡Vamos! ¿Y Ron, ron, ron? No se raja mi truquita Oye, roma rius, con a ver una larguita Y ron, 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 ron No se raja mi truquita Tiramos ahí te pasando la garita ¡Que me comen dos perros! ¡Ay! ¡La pasta! ¡La pasta es que te comen los perros! ¡Cuatro a cuatro! ¡Lo han empatado! ¡Cuatro a cuatro! ¡Dos, dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya viene Reyes al Playboy! ¡Vamos, Sabatíos! ¡Amor es pelea! Para que opinen en Twitter. ¡Lisa Tabatita, 20 segundos! ¡Cuidado, hay robo! ¡20 segundos! ¡No vemos! En película son seis. La primera, él, la... La pareja del año. La pareja perfecta, la novia. La bomba de mi mejor amigo. ¡Cinco cuartos! ¡Feliz día a mi esposo, pero también feliz día a mis amigos! ¡Feliz día a mi esposo, porque la verdad sí somos buenos amigos! ¡Somos muy afortunados! ¡Vamos a hacer el polter de Roma, vénganse todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí me iba a costar! ¡No puedo, estoy muerto! ¡Vamos a ver! ¡Menos uno! ¡Dos directos! ¡Menos uno! ¡Vamos a hacer el polter de Roma, vénganse todos! ¡No te canso! ¡Ahí, Milau, dale, dale, dale! ¡Tú que eres amor y amistad! ¡Tres, dos, dos! ¡Trapas ni nada! ¡Muy bien, Milau! ¡Muy bien, Milau! ¡Ya, Laura! ¡Vamos! ¡Y cómo no! ¡Ya, Laura! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Película! ¡La primera! ¡Lejos, déjame! ¡Lejos! ¡A'mantóname! ¡Y...! ¡Córrele! ¡Pasión y poder! ¡Corre, corre y...! ¡Desprecio! 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 ¡Orgullo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que a mí no me quieren ¡Un saludo a toda la gente que está sola! Que va a acelerar con su mano ¡Qué extraño! ¡Gran película de amor! ¡Judando, mano! ¡El corazón, cómo está! ¡Uno! ¡Nena, le mando muchos besos, eres el amor de mi vida! ¡El día de mi vida! ¡Dos! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Si quisiese, decíase! Tiene todo familia y me tiene a mí ¡Ya lo necesitan! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡De verdad, producción, no sea neta! ¡No hay manera de apagar! ¡Apaguen a Mariano! ¡Veinte segundos, corre tiempo! ¡Ahora! ¡La película son dos! ¡La primera, amor! ¡Mujer! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡A través de las persianas! ¡Vete un cuarto de tu alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Seguimos con Willy Van Neish! ¡Oigan, este fin de semana regresa Vaselina! ¡No! ¡Ya hay varias veces, así que vayan ahí a taquilla y lo pueden comprar! ¿Qué teatro? ¡Y Leatro del Parque en Interlomas! Y, bueno, un feliz día de amor a toda mi familia, que la amo mucho aún! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, ministro! ¡Vamos Papito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lo me encantaría! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga! ¡Ya viene Rayos del playback! ¡Va a ser bueno! ¡No se pueden perder! Huele, huele. Le va a tocar por la lina, que es difícil. 20 segundos, corre. Tiempo. Película canción. Amor. Amor. Amor frente. Amor cerca. Amor mismo. Amor frente. Amor frente. La tercera. Parada. Viento. Ah, el amor. El amor. El viento. El amor. El amor. Cerca del viento. El amor. El viento. El viento. El amor frente al viento. Amor frente al viento. El amor. El amor toca. Tiempo. No adivinamos. Pueden robarla. Amor contra viento y marea. Punto. Fiscal y fiesta. Fiscal y fiesta. Fiscal y, fiscal y, fiscal y. Fiscal y fiesta. Fiscal y, fiscal y, fiscal y. Umar a nice, sweet, fantastic. Big shit on the ocean. Big night. Umar a nice, sweet. Simpon, punto. Ocho, cuatro. Vieron la vuelta. Dieron la vuelta. Dieron la vuelta al marcador. Antes de nada, aviso parroquial. Gente Rodríguez. Papi, feliz cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Catorce! ¿Qué suegro ni qué nada? Otoniel Rodríguez, feliz cumpleaños, papi. Me parecen mucho al Rey León los que le están suegro. Y una cosa, la película Book of Love, en la que participo, está en quinto lugar en Europa y Estados Unidos en todas las plataformas. ¿Y aquí cuándo? Aquí en África está. ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Bien, amor! ¡Eso! ¡Vamos, Horacio Pilo! ¡Uno! ¡Punto! ¡Bien! 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 ¡Punto doble! ¡Vámonos! ¡8-4! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Esto no termina todavía! ¡A mí que vive el amor! ¡Una malteada del amor! Yo voy a cantar una canción bien romántica, con una mujer bien romántica también, ya verán. ¡Me encanta! ¡Candenchi! ¡Candenchi! ¡Fuego! ¡Hay que jugar boli! ¡Vamos, Horacio Pilo! ¡Vamos a ver José el soñador que tu obra! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Dominó! ¡Ahora! ¡Cuatro! ¡La segunda! ¡De! ¡La tercera! ¡De la! ¡De los abrazos! ¡De los amantes! ¡De los amantes! ¡Día de los enamorados! ¡Bum! ¡Bum! All the single ladies. 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 Now put your hands up. Up in the club. Just woke up up. I'm doing my all the pain. ¡Venga la alegría! Afortunados en el juego. Desafortunados en el amor. ¡Gana el favorito! Amают. Amo! 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 Casi! Amo! Casi! Amo! Newbie es el Wort Mira. Alerte. Em. Accelerar. Cuatro. ¡Vi rs. De las naturas cienes. Amo. Raja.